Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Analista político afirma que oposición pasa por un proceso de infantilismo y que no ha llegado a la etapa de madurez debido a que no logran alcanzar la unidad. Policía Nacional presenta informe de seguridad donde destacan 44 robos con intimidación y asalto en la última semana. Magistrados elogian el inicio del proceso electoral 2021 y minimizan quejas de partidos. Continúa jornada de vacunación contra el COVID-19 en distintos departamentos del país. En cuanto a la jornada de vacunación en contra de la influenza, el gobierno afirma avances en un 55%. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.